¿Qué es el Instituto de Estudios de Género? ¿Qué es el Instituto de Estudios de Género? Gracias a la asociación por invitarme a dar esta charla y por descubrirme este mundo tan interesante del avance del pensamiento crítico. Precisamente he dado un máster sobre teoría crítica y me parece que es, como comentábamos antes, fundamental para continuar elaborando permanentemente los valores democráticos. Bueno, vengo a presentar un poco el contenido, o sea, hacer esta charla a propósito del contenido del libro que acabo de escribir, que acabo de publicar, que se llama Margen de la Naturaleza. Y se trata sobre la persecución de la diferencia sexual normativa, concretamente, de los varones homosexuales durante el franquismo. Las leyes, las terapias y las condenas. Pero, especialmente, me quiero centrar para esta ocasión, por eso he llamado a esta charla Ciencia, Política y Sexo. Me voy a centrar fundamentalmente en los textos científicos, sobre todo médicos. Pero, bueno, también enlazarlos con los jurídicos, porque, como veremos, todo formó parte de una misma maquinaria para justificar, para fundamentar científicamente la exclusión de la homosexualidad durante el franquismo. Entre otras exclusiones que también veremos. Bueno, y sobre todo, también, qué implicaciones tiene, qué herencias nos ha dejado y qué maneras tenemos, si es que tenemos alguna o podemos debatir sobre ella, de desactivar estas herencias y desactivar estas implicaciones que son todavía herencias del fascismo. Bueno, sobre todo, como decía antes, a José Persekesi, que, bueno, claro, hemos empezado, no muy tarde, no mucho más tarde de lo propuesto. Que me parece más interesante hacer una exposición más breve y que luego haya más espacio para dudas, cuestiones, preguntas y que haya un debate. Según mi experiencia, siempre es la parte que mejor funciona y, bueno, creo que según vuestra experiencia también. Así que sin más dilaciones, como ya lo venza. Bueno, me planteo este trabajo porque estoy haciendo una investigación más grande sobre estudios de género, identidades de género, identidades sexuales no normativas en España durante el siglo XX. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de identidad de género, de qué hablamos cuando hablamos de orientación sexual? Bueno, la sexualidad son dispositivos que tenemos como fundamentos de nuestra identidad. Es decir, somos, según el Estado, podemos ser barrones, podemos ser mujeres, podemos ser homosexuales, podemos ser heterosexuales, podemos ser transgénero, podemos ser cisgénero, podemos ser un montón de cosas. Es decir, todas ellas son dispositivos que todas ellas son dispositivos de lo que refiere a la sexualidad. La sexualidad, según nos dijo Michel Foucault en su famosa Historia de la Sexualidad, sobre el que ahora hablaré, es un dispositivo cultural, es un dispositivo artificial creado por el ser humano para crear todas este tipo de clasificaciones. Igual que la raza, por ejemplo, la raza es también un dispositivo artificial, es un dispositivo cultural que se crea para establecer un control taxonómico, es decir, para establecer un tipo de clasificaciones de los seres humanos, de las poblaciones. ¿Por qué? Porque interesa a los Estados. Teresa de Lauretis es una feminista que en el año 89 escribió un texto, un artículo que recomiendo, que se llama Tecnologías del Género. Y explicó que todos los dispositivos que tenemos en la sociedad, culturales, los dispositivos, por ejemplo, las películas, los libros, no sé, también las dinámicas en las familias, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, son tecnologías de género. Son tecnologías que van construyendo permanentemente el género y eso va construyendo permanentemente nuestra identidad. Entonces, si eso es así, pensé que tenía que estar de alguna manera fundamentado científicamente para que se pudiera producir el derrame en la sociedad, es decir, para que se pudiera articular como una teoría válida para explicar y explicarnos, para decir quiénes somos nosotros y nosotras. Bueno, Teresa de Lauretis habla de tecnologías del género a partir de las tecnologías de la identidad y de las tecnologías de la sexualidad de las que habló Foucault. Foucault explica. A finales del siglo XIX se crea la homosexualidad. ¿Cómo que se crea la homosexualidad? Eso es imposible, se ha existido siempre. No se crea. No se crea, sino que se inventa esta palabra de homosexual para determinar al sujeto que sexualmente está enfermo. Es decir, sexualmente está desviado. ¿Por qué? Porque no siente una atracción natural hacia el sexo opuesto y por lo tanto no tiene una sexualidad con fin reproductivo. ¿Qué se hace desde la ciencia médica? Decidir que esta orientación es patológica. Entonces, de ahí derivamos en los datos que nos dicen que todo lo que no es normativo o todo lo que no consideramos como normal en el sentido de usual estadístico es patológico. Es esencialmente enfermedad. Uy, que descanso, no sé qué ha pasado, pero me ha dado. Bueno. Entonces, ¿qué dice Foucault? A partir de ahí se crea la idea de sexualidad sana. Una persona que tiene una sexualidad sana es una persona que tiene una sexualidad natural. ¿Qué es natural? Agüezo. Me voy a ir a adaptar. ¿Qué es natural? Reproductiva. ¿Por qué? Por esta manera de entender la naturaleza de que es reproducción. No se entiende la naturaleza como despliegue, que es como se tiende a entender ahora, sino se entiende como reproducción. La naturaleza, a pesar de lo que se diga y de la idea que tengamos, preconcebida y ciertamente prejuiciosa de cómo se organiza, no se ordena en función de una mera reproducción, sino que se despliega. Se despliega, además, creando multitud de criaturas diversas. ¿Por qué? Por una estrategia. Una estrategia de supervivencia. La naturaleza simplemente se despliega, se despliega, se despliega y se despliega. No hay absolutamente ninguna moral, no hay absolutamente nada que la naturaleza diga esto es sano, esto es insano. Es simplemente un despliegue. Quien decide que esto es sano o no es sano son las instituciones. Y decíamos antes, estábamos hablando, decíamos, ¿pero por qué se decide esto? Bueno, hay diversas teorías. Engels nos dijo en su libro sobre la familia que la célula originaria del capitalismo es la familia heteronormativa y que por lo tanto, para que el capitalismo se mantenga, tiene que haber un montón de células nucleares familiares para seguir produciendo sujetos que continúen reproduciendo el sistema capitalista. Bueno, es una teoría. Es una teoría que no parece tan extraña cuando se decide médicamente que todo lo que no sea ese tipo de célula normativa es patológico y ha de ser corregido. Porque ¿qué interés tiene? ¿O qué me puede importar a mí que un sujeto tenga una sexualidad X, por mucho que no sea la mía? Es decir, originariamente no me puede importar nada, es absurdo completamente. Pero se crea como enemigo porque tiene que ser un enemigo interno para el Estado, para el funcionamiento sano del Estado. Por lo tanto, hay una transposición de lo que es la sexualidad como un conocimiento, como un dispositivo médico, como un dispositivo científico, que se entronca con la política, que se entronca con la cuestión del sujeto político en el Estado. Bueno, ¿qué descubre Foucault? Que además de este descubrimiento, que a partir de este descubrimiento de que la sexualidad es un dispositivo que genera inmediatamente sujetos sanos y sujetos normales y sujetos normativos, también produce sujetos anormales, sujetos monstruosos, sujetos antinormativos. ¿Y eso qué significa? Que tu sexualidad se va a convertir en tu identidad. A lo mejor, antes de esta intervención médica en las sexualidades y de esta creación de la sexualidad como un dispositivo de control médico y sanitario, la sexualidad era más quizá una genitalidad, era más quizá algo parecido a lo que tienen los animales. Los animales no tienen un sistema sexual de valores, los animales tienen genitalidad y se comportan de una manera, bueno, diversa, absolutamente sin una restricción normativa. Entonces, esa genitalidad nos podía llevar a situaciones sexuales, fluidas, la sexualidad que no existía antes, podía ser relaciones diversas que podían ir cambiando, que no suponían que el sujeto fuera o fuera a ser durante toda su vida una misma cosa. A partir del siglo XIX, como digo, de finales del siglo XIX, la medicina genera identidad a partir de sexualidad. Es lo que Foucault llama sexualidad como biografía. Entonces, si se identifica esa sexualidad no normativa, ya se presupone que ese sujeto va a ser eso, va a ser así siempre, y se le presupone una identidad. Va a ser afeminado, va a ser débil, va a ser poco productivo, va a ser problemático, va a ser etcétera, etcétera, etcétera. Se empiezan a añadir adjetivos y adjetivos y adjetivos para fundamentar esta condición patologizada de la sexualidad. Como digo, como biografía. Si nos vamos a España, al siglo XX, a principios del siglo XX, en los años pre-republicanos, encontramos la primera noticia sobre sexualidades no normativas que hay en los periódicos de 1901, y hace referencia a dos mujeres, Marcela y Elisa, que se casaron. El primer matrimonio homosexual de la historia, probablemente de la historia, desde luego de la historia de España, es en 1901, y son estas dos mujeres, que, ¿cómo consiguieron casarse? Porque burlaron las autoridades creando falsedad documental. Una de ellas se hizo pasar por hombre, quizá se habló después de que eran dos lesbianas, porque tampoco se concebía el concepto transgénero todavía, pero quizá era, en realidad, un hombre trans y una mujer cis. Puede ser la cuestión, es que consiguieron burlar las autoridades, casarse, y con ese vínculo huir a Sudamérica, y ahí se despertó la pista. Eso que generó, en la opinión pública española de 1901, que en todos los periódicos salió a la noticia, con unos titulares muy sensacionalistas, evidentemente, matrimonio entre mujeres, las mujeres esposadas, las mujeres que se casan entre sí, ¿qué vamos a hacer ahora? Decían los hombres, ¿no? Evidentemente, estabais perdidos. En fin, el caso es que eso genera que haya debate. De repente hay voces intelectuales diciendo, me parece una barbaridad, una cosa antinatural, y es el demonio. Pero hay otros intelectuales que plantean, bueno, a lo mejor hay que plantearse que hay una calidad afectiva entre mujeres que también tiene que tener un reconocimiento institucional. 1901. Esa es. Como sabemos, los años de la República, de la Segunda República Española, fueron años de grandes avances sociales, de grandes avances políticos, fueron años en los que se incentivó mucho el debate, y en los que se encuentran muchísimas publicaciones científicas y no científicas, seriadas y no seriadas, sobre aspectos de sexualidad no normativa. Se puede hacer una búsqueda, que evidentemente no tiene mucho rigor, porque es una búsqueda simplemente online y sin más. En la Biblioteca Nacional se puede buscar las publicaciones que hay, los periódicos que hay con la palabra homosexual, del año 1900 al año 1936, salen cientos, cientos, cientos de resultados. Del año 1940 al año 1970, cero. Cero. ¿Qué significa? Que la condena que hace el franquismo de las sexualidades normativas pasa por un silenciamiento absoluto de las mismas. ¿Quiere decir que en la República estaba todo muy aceptado, y era todo muy libre, y era todo tal? No. Significa que había debate, significa que era una democracia joven, pero era una democracia sana, que mostraba signos de una evolución muy positiva, en el sentido de que el debate estaba incentivado, sobre este y otros muchos temas, y ese es el símbolo de una democracia que está avanzando. Evidentemente, como sabemos, por desgracia, la democracia fue zanjada por la sublevación fascista. Bueno, nada, esto era un poco lo que he explicado antes, que me he basado en los textos médicos, jurídicos, históricos de la ciencia hegemónica franquista, para saber cómo definían al sujeto homosexual, y por qué lo convierten en enemigo público, pero que también se encuentra este saber hegemónico en la cultura hegemónica, que se corresponde de estos textos científicos, pero también de los artefactos de la cultura popular. Es decir, también encontramos el cine, encontramos las novelas, encontramos los artefactos de cultura popular que responden a este saber. Es muy raro encontrar artefactos de la cultura que contradigan textos científicos. Es muy raro. Es un trabajo muy interesante para hacerlo, porque dices, bueno, siempre va a haber voces, en una dictadura es complicado, pero siempre va a haber voces disidentes, o que opinen lo contrario. No se suele dar. Suelen ir bastante parejos. Es curioso. Pero bueno, eso es un trabajo que está por hacer. Como sabemos, el bando sublevado, la sublevación fascista, gana la guerra en España, y Franco, lo primero que dice, cuando coge un micrófono radiofónico para dar su primer discurso, es que España, por fin, es un pueblo viril. Hay un estudio muy interesante que ha estudiado las palabras que más dice Franco en sus discursos durante la dictadura. Está cruzada, está patria, y ahí lo es más, pero una de las diez primeras es viril. Para Franco, la nación era viril, España era viril, era un pueblo bravo, valiente, etcétera, etcétera. Y así define la moral pública española, como una moral esencialmente masculina, hegemónicamente masculina. Es decir, el hombre se tiene que construir de una manera muy concreta, que es mediante estos valores hegemónicos de la virilidad. La bravura, la fanfarronería, la violencia, el desfelecimiento a las mujeres, el odio a lo femenino, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el enemigo interno, por excelencia, era el hombre afeminado. Antes nos preguntábamos también, ¿es que no hubo represión contra las mujeres? Fundamental. Lo primero que hubo en el franquismo fue represión sobre las mujeres. El franquismo es un sistema orgánicamente machista que se estructura en el odio a lo femenino y en el odio a la mujer. A partir de ahí, se crean de forma estereotipada lo que tiene que ser un varón, un buen varón, para el régimen franquista, y lo que tiene que ser una mujer, una buena mujer para el régimen franquista. ¿Cómo se definen estos estereotipos? En contraposición a sus opuestos. A diferencia del varón cuyo opuesto es el varón homosexual, el opuesto de la mujer franquista no es la cristiana. El opuesto de la mujer franquista es la prostituta. ¿Eres un buen hombre? Si no, voy a hablar con palabras un poco malas, pero estamos en un discurso científico y estamos en confianza y no pasa nada, vamos a decir. Pero ¿cómo se dice? ¿Por qué eres un buen hombre? ¿Por qué no eres malicón? ¿Pero por qué eres una buena mujer? ¿Por qué no eres una puta? Se sigue diciendo. Es decir, a la mujer que se le quiere descalificar, se la llama prostituta o se dice que tiene tendencias de sexualidad abierta, de emancipatoria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que ser, pasa de ser un sujeto activo en la vida política a ser un objeto complementario de la vida privada y de los barroques, esencialmente. El barrón emancipado tenía que tener una casa, tenía que tener un trabajo y tenía que tener una mujer como tres objetos para la realización. La mujer, sin embargo, tenía que estar, evidentemente, relegada a la vida doméstica y se identificaba, por su contrario, con la prostituta. Es decir, la mujer no podía sentir ningún placer sexual, no tenía interés más allá de la vida doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se reprime a las mujeres lesbianas también, pero como comentábamos antes, se hace de una forma distinta. El régimen franquista su arma, su herramienta para denigrar a las mujeres es despolitizándolas completamente. Es decir, la lesbiana dice, bueno, todos estos textos de ciencia que he tratado hablan de las lesbianas como son mujeres, entonces lo que hacen es esencialmente emocional, son irracionales, las mujeres no son seres lógicos, no piensan, simplemente se atienen a emociones, son se van por intuiciones, se equivocan, son niñas, necesitan protección, necesitan de la conducción y del cuidado masculino porque si no son niñas que se dislocan. ¿Esto qué es? Esto es una estrategia, esto es una estrategia para despolitizar a las mujeres, para quitarles toda agencia, para pretender que son sujetos sin capacidad de decidir, sin voluntad, sin poder pensar por sí mismas, etcétera, etcétera. Se insiste en esta imagen de las mujeres desde todos los blancos y especialmente desde la ciencia. Bueno, como sabéis, vos no sé si sabéis, pero es bastante conocido que hay respecto a las sexualidades dos leyes fundamentales durante el franquismo, una del año 54 y otra del año 70. En el año 54 se trata de una revisión de la ley de vagos y maleantes, que era una ley republicana, en la que se penalizaba pues bueno, vagos, maleantes, rufianes, roxenetas y otros sujetos de la vida del lujo del proletariado y en el año 54 el régimen de Franco incluye a los homosexuales. ¿Por qué en el año 54? Digamos que la primera emergencia del régimen franquista era acabar los enemigos políticos, es decir, era acabar con los rojos esencialmente. Entonces, emplea en ello todas sus fuerzas que por cierto no son demasiadas porque después de la guerra España queda absolutamente devastada. Como sabéis, el doctor Antonio Vallejo Nájera es el psiquiatra oficial del régimen, es un fascista orgulloso, declarado, un farangista que se pagoneaba de ello muchísimo y un gran admirador de las corrientes de la medicina eugenésica del régimen nazi. Entonces, él planteaba Vallejo Nájera que se deberían incorporar en España determinadas técnicas que utilizaban los doctores de la eugenia nazi. Como la castración química, como determinadas cuestiones que no está demostrado que se llegaban a hacer en España. Él les recomendaba. Y en los textos pone simplemente que él les recomienda dado sus buenos resultados en la eugenia nazi, pero no está demostrado que aquí se llegaban a realizar. Vallejo Nájera a los primeros años de la dictadura está encargado de encontrar el gen rojo. El gen rojo era un gen que supuestamente tenían de manera patológica las personas que eran de izquierdas. Es decir, se trata de equiparar ideología comunista, ideología marxista, ideología de izquierdas con una enfermedad. Este es el ejemplo perfecto de lo que Foucault decía respecto a las sexualidades. Es decir, todo lo que se considera una disidencia de la norma se patologiza. Tanto es así que Vallejo Nájera busca este gen por supuesto sin éxito entre los campos de concentración franquistas, entre los presos y presas políticos. Evidentemente no lo encuentra. Pero bueno, esto viene al caso para decir que Vallejo Nájera en estos primeros años se ocupa de lo que él llama la eugenesia de la raza. Es decir, la limpieza de la raza española. ¿Cómo se limpia la raza española? ¿Cómo se vuelve a conseguir ese espíritu de la raza de la que hablaban los fascistas españoles en los años 40? Mediante la eliminación de lo que es moralmente decadente, de lo que es moralmente peligroso, de lo que es degradante para esta moral que los fascistas pretendían influir a España. Entonces, empieza a preocuparse de los marimachos y mariquitas y marimachos o algo así. Sí, mariquitas y marimachos creo que es en uno de sus últimos libros de la década de los 40. Pero, ¿qué ocurre? Que una vez se ha sanado toda esta historia de los presos políticos, una vez, además, Hitler ha perdido la guerra y España se queda aislada, Europa cierra sus fronteras a España. Franco se ve en una situación complicada porque es el único régimen fascista todavía operante. Y Europa, que ha dado la espalda a la guerra española, pero no podía hablar la espalda de su manera o de su manera evidentemente, la manera de intervenir en la cuestión española es cerrando las fronteras. Como sabéis, el único pacto que hace Franco es con Argentina de Pelón durante los años 40 y así tienen un abastecimiento de trigo que les permite sobrevivir. Pero, el único Estado que, una vez muerto Hitler en Europa, pacta con el fascismo es el Vaticano. El Vaticano, en el año 53, firma con España el famoso Concordat, que, por cierto, no está revisada. Todavía hoy. En fin, esa es otra cuestión. Pero, es importante. ¿Por qué es importante? Porque, para Franco y para España era una lavada de imagen de cada Europa fundamental que le iba a empezar a abrir las puertas poco a poco a otra vez a reanudar el comercio, a reanudar relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pide a cambio la Iglesia? Evidentemente, que se aplique a todo organismo y toda institución el catolicismo como sistema político. Por lo tanto, los valores católicos van a impregnar no solamente las instituciones educativas, judiciales, etcétera, sino también las científicas. Entonces, los textos de ciencia tenían que estar supervisados por la moral católica y las demostraciones científicas que hacían, por ejemplo, en Vallejón Ángela o Gregorio Marañón, que es un caso muy interesante, que ahora veremos, tienen que estar acorde con la moral católica. Esto es el año 53. ¿Qué pasa en el año 54? ¿Qué se incluye a los homosexuales en los vagos y mareantes? No hay pruebas de un mandato directo de ninguna personalidad que yo haya encontrado por lo menos, pero parece bastante evidente que es una carta de complacencia a la moral católica cuyo enemigo acérrimo es también la sexualidad no reproductiva. Bien. Gregorio Marañón decía que es un caso muy interesante porque es un caso de un científico español que publica antes de la guerra y después de la guerra. El mismo libro se llama Los estados intersexuales de la especie humana tiene unas tesis distintas en la república al que presenta, al escrito que presenta en los años 40 durante el franquismo. Evidentemente, los científicos de esta época si querían seguir publicando en España, si querían seguir incluso trabajando y por tanto viviendo en España, tenían que ceñirse a esta normativa. Si no, no podían publicar y como artistas y como intelectuales y como otras figuras de la vida pública tenían que irse a España si querían continuar haciendo otro tipo de ciencia. Bueno, y aquí simplemente hay algunos ejemplos de libros que me he encontrado. Como os decía, está la ley del año 54 y luego la ley del año 70 viene a modernizar la ley del año 54. Entonces, yo pensé que tenía que haber algún tipo de fundamentación médica porque la ley del año 70 ya trata al homosexual como un ser patológico contagioso que es preciso curar mediante terapias. Entonces, yo pensé que tiene que haber algún libro científico que justifique esto de alguna manera. Lo que no esperaba era encontrarme más de 25 volúmenes dedicados expresamente a justificar la homosexualidad como una patología además de tiendas criminales. Entonces, bueno, en mi libro os pido disculpas porque me he traído un ejemplar que no es el mío. Bueno, hay una serie de científicos que leen unos resultados de una manera interesada evidentemente y hoy podemos leerlos como una cuestión ideológica que tenía que adaptarse a estas normas y bueno, que también hay que asumir que la homofobia, la transfobia, la diversofobia existen y que también cantaban a sus anchas y estos hombres de ciencia, en este caso siempre hombres, lo que han hecho muchas veces es esconder a veces muy torpemente un odio muy profundo que sentirán hacia estas personas. Algunos lo han escondido digo torpemente dentro de estudios con bastante rigor, pero otros estudios como por ejemplo el de Mauricio Carl que se llama Sodomitas que no engaña respecto a su contenido es un texto absolutamente delicante, es un texto de un señor historiador que se preocupaba de construir una imagen de la homosexualidad como si fuera una bestia mítica. Os veo un pequeño párrafo que dice La manada de fieras Sodomitas por millares se lanza a través de la espesura de las calles ciudadanas en busca de su presa juvenil. Disfrazada de persona la fiera Sodomítica ojea entre el matorral ambulante de las aceras su pieza preferida el cándido muchacho. Bueno, esta es una de las pruebas de este tipo de textos que en realidad no teníamos absolutamente ningún tipo de rigor. Es decir, una cuestión es encontrarnos un texto de Vallejon Ángela con el que no estamos de acuerdo porque vemos que efectivamente hace una lectura ideológica fascista de unos resultados y que los lee interesadamente y otra cosa es encontrarnos ese libro de este señor que se llama Mauricio Carlavilla que se cambia por Mauricio Carl para sonar más alemán dicho por el mismo que no tiene ningún tipo de crédito y es un texto absolutamente delirante. En la introducción de este texto de Sodomitas Mauricio Carlavilla habla a los padres a los buenos padres a las buenas madres cuidado con vuestro hijo porque si los sacáis por estos matorrales urbanos de los que habla puede encontrarse con una fiera sodomita y entonces la fiera sodomita le va a depredar como figura casi mítica vampírica que describe depredadora que es y va a convertirlo en otro sodomita y entonces ¿qué? entonces diréis mejor muerto este señor es indudablemente un personaje muy excéntrico que además trata de crear como un eje del mal sodomítico comunista masón como con los tres enemigos sacérrimos del franquismo y es dudoso meterlo entre textos científicos porque no tienen como decía ningún tipo de rico pero es interesante porque su libro llega a tener 17 ediciones llega el primer tomo que es no sé si es este pero bueno que yo consulte es el primer tomo que es del año 56 y llega hasta los años 70 es decir contribuyó de una manera brutal a la expansión de la figura de la homosexualidad como este monstruo depredador entonces hay otros textos que directamente redactaron las leyes que directamente afectaron a miles de personas homosexuales que fueron encarceladas que se basan aunque no lo digan se basan en Mauricio Carlin para justificar el porqué de la de la exclusión y de las condenas entonces bueno se crean los centros para pervertidos y la central de observación donde se realiza en experimentación médica con homosexuales ya además casi en los años 70 es decir hace muy poquito y con la dictadura en un momento muy avanzado los centros para pervertidos eran centros en los que se recluía a los homosexuales separados entre sí y también separados del resto de presos ¿por qué? porque se fundamenta la idea de la contagiosidad entonces la idea de la contagiosidad está científicamente evidentemente siendo científicamente fundamentada en el hecho de que una práctica ya te iba a convertir digamos en homosexual para siempre para el resto de tu vida ya serías una persona que iba a sufrir mucho serías una persona con tendencia a suicidio y nunca se entiende que es que una persona homosexual puede tener tendencia a suicidio porque es rechazada por la sociedad porque es rechazada por todo su entorno porque es rechazada por la cultura por las instituciones que dan la espalda sino se entiende que es que ese es el gen patológico homosexual que te hace tener tendencia a la auto-destrucción Mauricio Cali el que decíamos antes de las feas sodomíticas tenía una teoría vinculante que decía que el homosexual el comunista y el republicano era lo mismo y que la prueba estaba en que el primer pederasta porque se tiende siempre a decir homosexual como algo similar a la pederastía porque siempre se nos han asociado con la perversión de niños y de niñas el primer pederasta de la historia es Platón republicano comunista ahí ha llegado la prueba perfecta entonces es en ese tipo de cuestiones que no hace falta desacreditar porque se desacreditan por sí mismas donde se fundamenta determinadas decisiones médicas y determinadas decisiones jurídicas así funcionaba la hegemonía científica durante el franquismo entonces ¿qué ocurre en estos centros? bueno la ley de vagos y maleantes tiene una serie de vacíos que no dejaban claro si la homosexualidad en España era ilegal por sí misma o hacía falta que se cometieran actos de homosexualidad ¿qué diferencia hay? la diferencia está en la biografía es decir la diferencia está en que bastaba una simple acusación para que esa persona se la metiera en la cárcel o hacía falta un delito de escándalo público para que esa persona se la metiera en la cárcel y la homosexualidad fuera un agravante entonces este vacío le preocupa mucho a un jurista que se llama Vivas Marzal y utiliza el texto de Gregorio Marañón de antes de la guerra para decir Gregorio Marañón dice que el homosexual es un enfermo pero que tiene tanta culpa de su homosexualidad como el diabético de su diabetes por lo tanto ¿de quién se tiene que ocupar el homosexual ¿la ciencia o la jurisprudencia? Marañón decía la ciencia médica que tiene que intervenir ¿qué van a hacer las leyes contra un diabético? nada tiene que intervenir la ciencia médica Vivas Marzal da como una clave muy interesante y dice es que el homosexual no es como un diabético es como un tuberculoso ¿cuál es la diferencia? que un diabético no va por ahí contagiando su diabetes pero un tuberculoso va por ahí lanzando esputos va ceríferos y contagiando a toda la sociedad por lo tanto la homosexualidad no es solo un problema de salud es un problema de salud pública ¿qué hace esto? que un señor que se llama Sabater Tomás no lo tengo bueno ahora lo busco que es un jurista catalán que odiaba 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 muy profundamente a estos sujetos se preocupe por modificar la ley de vagos y maleantes y modernizarla para conseguir que efectivamente la homosexualidad per se sea causa suficiente para el internamiento en un centro de rehabilitación son los años 70 España es muy criticada internacionalmente por tener todavía ejecuciones por las actitudes de Franco respecto a los presos políticos y respecto a los presos sociales no pueden realizar una que hace captura y una masacre sin más sino que tienen que tener una ley que más o menos de como una imagen de cierta modernidad entonces la ley se crea la ley de rehabilitación de peligrosidad y rehabilitación social que es decir eres un sujeto peligroso como homosexual también se incluye prostitutas incluye otros tipos de sujetos de minorías vulnerables y se les llama peligrosos sociales y se les interna con la intención de rehabilitarlos evidentemente era mentira es decir lo que se hacía en los campos de concentración franquistas era una especie de trabajos a la libres es decir era trabajar 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 cosiendo balones o haciendo los trabajos alienantes que se hacían en las presiones para extenuar a los presos y ya está no tenía ningún tipo de intención rehabilitadora la cuestión es que se crea una central de observación en Carabanchel encargada por el jurista Salater Tomás donde interviene un psiquiatra un psicólogo y un endocrino para hacer experimentos con 200 presos homosexuales esos experimentos que se realizan con los presos homosexuales del año 67 al año 70 se utiliza para determinar un sistema de clasificación que los divida entre activos y pasivos entonces se tarda tres años en hacer esos experimentos que resultan un completo y absoluto fracaso ¿por qué? porque todo el intento de clasificar la naturaleza acaba siempre en un fracaso Foucault nos decía la naturaleza cuando intentamos encajarla dentro de un cuadrado siempre se escapa siempre va a encontrar una fisura estos señores que realizaron estas investigaciones que es un libro que está en las bibliotecas está en la biblioteca nacional y que recomiendo o sea recomiendo para vivir y experimentar cierto terror de lo que se hacía para determinar las clasificaciones de los homosexuales finalmente llega a la conclusión de que hay activos pasivos y mixtos y que en realidad cuando se encierran los pasivos por separado al final se convierten en mixtos es imposible son incontrolables estos chicos ¿por qué? porque esencialmente son viciosos son viciosos es gente ignorante es gente que se da los placeres que no tiene moral católica etcétera estamos hablando de los años 70 este estudio finalmente le sirve a Sabater Tomás para determinar que lo adecuado es la ley de peligrosidad y rehabilitación social se creó de todas maneras un centro para pasivos en Badajoz y un centro para activos en vuelo se les encerraba por separado para que no se relacionaran entre ellos también había otro centro muy conocido en Tefia en fin con independencia de esto se plantea que hay que realizar experimentación médica para curar y corregir la homosexualidad ¿en qué consistía la experimentación médica? fundamentalmente en técnicas abrasivas es decir administración de descargas eléctricas asociadas a imágenes eróticas una imagen erótica masculina pues a ver para los homosexuales se le da una descarga para que asociara esa imagen erótica con el toro como lo que se ve en la naranja mecánica lo mismo los propios médicos los propios juristas y las propias personas encargadas de administrar este tipo de torturas legitimadas bajo la ciencia a los homosexuales reconocen después que no ha servido nunca absolutamente para nada no solamente se administraban en las cárceles sino que también se administraban en consultas privadas es decir una persona que quería dejar de ser homosexual y quería dejar de ser homosexual evidentemente porque estaba cuestionada por su retorno porque sentía opresión porque quizá no podía acceder a una vida laboral porque quizá pensaba que iba a ser desgraciado toda su vida en función de toda esta literatura científica podía ir a una consulta privada a que le administran este tipo de descargas con la voluntad de curarle o de corregirle bueno entre muchas de las cuestiones que se tratan en estos libros de ya cerca de los 70 en la que se está creando como un tipo de nueva ciencia moderna tiene mucho que ver en ellos también las técnicas propuestas por Lopecibor que es en fin el libro de la sexualidad de Lopecibor está en prácticamente en todos los hogares que es decir fue un libro muy popular se empiezan a tratar en aspectos físicos es decir se cree que los homosexuales tienen aspectos físicos determinantes que tienen la sangre más caliente que tienen los hombros de una manera o sea como una especie de frenología pero ya en los años 70 es una cuestión en fin como curiosa no es una moda que dure demasiado porque en el año 70 se construye la protesta en el año 70 comienza en la clandestinidad el movimiento por la liberación sexual en España ahí cambia todo es decir ahí comienza a haber sabemos el régimen de Franco estaba experimentando fuerzas de oposición al régimen sociales y también políticas y lo que hace es responder con un recrudecimiento represor y se empieza a gestionar lo que se conoció después como el fenómeno de la transición con todas esas fuerzas operando en la clandestinidad y luchando por tener su hegemonía por tener su legalidad entonces bueno ya cambia todo y ya también me gustaría ir terminando yo para ir dejando también un espacio para el debate para preguntas y para cosas que se me hayan quedado en el tintero porque he intentado comprimir quizá demasiado todo esto pero bueno sí que os digo que en el libro al margen de la naturaleza se encuentran como los fragmentos más representativos de todos los textos científicos que han tratado el tema de la homosexualidad durante el franquismo por científicos españoles franquistas o por científicos extranjeros que los académicos españoles traducían y se utilizaban para hacer la ciencia en España sobre la sexualidad bueno finalmente la cuestión de la homosexualidad masculina como decíamos al principio para el franquismo fue una cuestión central entre otras cosas porque vinculaba la masculinidad hegemónica la virilidad como una cuestión de estado como una cuestión política por lo tanto toda disidencia tenía que patologizarse y criminalizarse para poder sobrevivir es decir una cuestión de supervivencia del propio estado la homosexualidad era un cuestionamiento era una subversión de los valores hegemónicos y de esa masculinidad hegemónica que constituía esencialmente la esfera pública franquista y que en cierto modo cabe pensar que es una de las posibles herencias recibidas de ese franquismo de que no sea un ejercicio de memoria adecuado entonces bueno ¿qué supone la construcción de la protesta? supone que en el año 79 se legalice se despenalice se quite la homosexualidad de la ley de la ley de peligrosidad de rehabilitación social que no se derogó hasta el año 95 y se legalice al sujeto como tal es decir no teníamos todavía derechos que nos convirtieran en sujetos de iguales de reconocimiento legal pero no éramos perseguidos por las instituciones por lo menos se consigue ese cambio ah bueno esa es la portada y mi mail también pues lo queríais apuntar y que estudiábamos y contaba que cualquier tipo de pregunta que tengáis y lo que fuera durante los textos durante la redacción del libro me preguntaba si esto es una cuestión exclusiva española y evidentemente no lo era porque las cuestiones que trabajan los científicos españoles las presentaban en congresos internacionales donde eran discutidas y recibidas con normalidad es decir nadie les cuestionaba que estuvieran trabajando en contra de los derechos humanos sino que se planteaba como una cuestión a debatir el hecho de que López y Bor se dice que practicó una lobotomía en el año 70 a un homosexual y que bueno tenía ciertas pérdidas de memoria pero parecía sentirse ciertamente atraído por mujeres bueno pues este tipo de cosas lo presentan en un congreso en Milán en el año 70 es decir y nadie dice Dios mío que está haciendo este loco practicando lobotomías no se plantea así ¿qué tiene que ver con que ¿qué tiene que ver esto con la esfera pública? tiene que ver con que el homosexual no es un sujeto de derecho y por lo tanto no pasa nada si se lo instrumentaliza como un objeto de cien y este es el problema de que nuevamente surjan voces a propósito de volver a patologizarlo volver a patologizarla simplemente es plantear que es una cuestión curable si alguien plantea eso por más de que sea desde disfrazada de los valores más democráticos posibles en realidad está volviendo a sacar demonios que vienen de todos estos volúmenes científicos que se preocuparán de fundamentar este estigma los textos científicos son muy interesantes es muy interesante ver cómo se trampea cómo se manipulan los datos y se lee de una manera interesada para combinar estos valores religiosos morales etcétera con los fascistas con los políticos y justificar mediante esta máquina institucional la exclusión y la amenaza permanente cuando Franco abre las puertas de España y empieza el aperturismo y empieza el turismo y empieza a haber una relación distinta con Europa tiene que mantener de cara afuera una imagen mucho más amable pero de cara adentro tiene que mantener una represión y un control de la población y uno de los dispositivos que utiliza para mantener ese control es el género y la sexualidad es decir mediante los dispositivos de género de cómo tienen que ser las mujeres certificadamente de cómo tienen que ser los varones y cuáles son los castigos en caso de que no lo sean y en castigos muy virulentos que podría ser incluso las prisiones se consigue el control de la población entonces lo que cabe preguntarse y quizás interesante para iniciar el debate de esos animales es en qué medida el control sigue el Estado continúa ejerciendo un control sobre nosotros como población mediante los estatutos y los dispositivos de género y de sexualidad bueno ya está aquí la ponencia muchas gracias muchas gracias interesantísimo todo voy a pasar turno de preguntas tenemos bastante cable pero siempre agradecemos a los que quieran estar preguntando desde atrás que se acercen un poquito un tema técnico ¿está duplicado el nombre o es dos veces o bémora? vale solo puse acaso digo copipasta había un detalle bueno aparte de que estaría bien que pusieras en una charla similar el hombre y la tierra de fondo sonoro mientras lees lo del amigo car porque era impresionante ¿hay algún tipo de disculpa oficial o pública de ese tipo de científicos que publican algo antes de la dictadura y luego después en ese cambio? quiero decir ¿se disculpan de alguna manera de sí yo antes decía esto pero luego he cambiado mi discurso ¿por qué? ¿hay algún tipo de excusa o de justificación de por qué ese cambio del discurso? gracias es una pregunta muy interesante porque trata precisamente el problema de la memoria en España como comentábamos antes en España hay un negacionismo muy específico de la dictadura que no es esto no pasó sino de esto no se habla entonces hay científicos que escriben ese tipo de libros durante la dictadura que están muertos y sus libros tampoco se han continuado publicando pero el libro de López y Bor es fácilmente accesible sigue más o menos en activo y es una cuestión que se ha silenciado mucho en uno de los centros para pervertidos no sé si en Badajoz o en Huelva hay una placa conmemorativa y sí que se planteó que tenía que haber como recompensación del Estado a las víctimas sociales de represalias que cobró un señor entonces bueno se ha hecho algún intento pero siempre que hay un intento de memoria o de disculpa pública o institucional como reconocimiento hay una fuerte respuesta virulenta de la derecha que continúa operando que todavía son las mismas personas que están operando durante el régimen franquista que señalan a que eso suceda o lo silencian o causan muchísimos problemas para que no sea así y siempre tendemos a decir como bueno pues lo dejamos estar para más adelante o etcétera creo que a mí hay una pregunta hola cuando leíste el texto este de los hombres lobo bla 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 es muy interesante las reacciones de alrededor entonces una de las reacciones en el background este fue chueca ¿hasta qué punto crees que se sigue es decir como si los hombres heterosexuales no se fueran de putas bla 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 que es una cosa que está muy bien pero quiero decir ¿hasta qué punto no crees que la gente sigue teniendo todas estas gilipolleces en la mente y qué consejo les darías para que se los quitaran? Bueno pues muchísimas gracias por la pregunta me parece muy apropiada y además muy interesante porque ciertamente habla de dos cosas y una es que textos como el de Mauricio K que provocan nerviosismo y provocan carcajada pueden ocurrir dos cosas y podemos instrumentalizarlo de dos formas posibles es decir la carcajada es sana porque la carcajada es una buena venganza nos libera de esa violencia que pretendían articular la carcajada desarticula la violencia otra cosa es que lo que se mantenga como se instrumentalice esa carcajada de la manera negativa y se continúe perpetuando el estereotipo que de los mariquitas hay que reírse etcétera etcétera que es lo que pretendían los artefactos de la cultura popular es decir no hay mariquitas en el cine español hasta que cuando los hay son figuras humillables carcajeables sobre los que hay que ejercer violencia sobre los que hay que reírse y a los que hay que insultar entonces es nuestra responsabilidad desarticular toda esa violencia mediante una carcajada inteligente y mediante una carcajada sana es decir nos reímos de esa violencia porque ya hemos hecho el ejercicio intelectual y crítico de saber que estamos en otro lugar y que decidimos voluntariamente ser una sociedad múltiple y diversa entonces ahora mismo estamos en un momento de crisis de cambio no estoy descubriendo nada que en España hay crisis que ya lo sabíamos todas pero además de eso hay una crisis muy general una crisis es un momento de cambio en el que hay una oleada progresista grande que está contrarrestada por una ola conservadora muy profunda que se asienta además en este tipo de reacciones entonces está en nuestra mano decidir qué tipo de sociedad queremos ser y en estos pequeños gestos y en estas pequeñas decisiones está el futuro que queremos construir si queremos ser una sociedad diversa y múltiple está en nuestras manos el intento gracias me asustó un poco eso que dijiste de que la ley esta que discriminaba a personas que no eran heterosexuales y encima de unas características muy concretas bla 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 hasta el 95 no se quita quiere decir que por ejemplo ser homosexual podías ir a la cárcel antes del 95 no, muchas gracias no, no se deroga la ley hasta el 95 pero se elimina a los homosexuales de esa ley en el año 79 y se legaliza la figura de todas maneras eso tiene que ver también con una cuestión de la memoria y con otra cuestión de que las leyes y la justicia en España va muy lenta y entonces probablemente esa ley era una ley obsoleta que no se utilizaba etcétera etcétera pero que ahí seguían y seguían nuestro código con toda esa carga política y no se consigue eliminar del todo hasta el año 95 y en el año 95 se elimina esta ley que es una de esas leyes como vamos y maleantes de delitos sin víctimas es decir que presuponen que tú como individuo por poseer X característica ya vas a delinquir y por lo tanto se te tiene que retirar entonces esa ley estuviera ahí hasta el año 95 y no cuantas veces se utilizó pero me parece que si estaba ahí quizá era posible utilizarla en cualquier situación lo cual es lamentable la sensación que tengo yo es que tú lo que nos has contado es cómo la pseudociencia intentaba construir una serie de teorías que la política aprovechaba la cuestión es que a día de hoy la política ha evolucionado un poco intentando adaptarse a una cultura que consideran más diversa pero esas pseudociencias las está aprovechando muchísimo que creo que es la verdadera represión que hoy en día son las religiones o sea ahora mismo leía el otro día casos en Estados Unidos y bueno y en países sudamericanos creo que era Chile que tienen muchos problemas porque han prohibido las terapias de quitar vamos de curarla vamos de nada en eso curarla pero aunque las han prohibido hay grupos no clínicos no sanitarios que son religiosos a los que los padres incluso el secuestro de sus hijos les llevan y ahí no puede hacer nada la política porque son no son sectas pero pero lo son vamos son grupos religiosos entonces se basan en esos mismos textos pseudocientíficos que la política ya está descartando entonces ¿cómo se puede desmontar todo ese complejo de libros para que ni siquiera la religión lo pueda usar? porque claro una cosa es que uy los homosexuales son malos y otra cosa es que estén buscando pues eso que son enfermos y que hay que curarlos eso ¿cómo se desmonta? porque la política lo puede intentar dejar de lado pero los textos siguen ahí o sea hay que se puede hacer algo bueno muchas gracias es una pregunta muy interesante la verdad es que es complicado por el poder que institucionalmente se le da a las iglesias es complicado por el poder institucional que se le concede a las religiones yo creo a pesar de que soy ateo que tenemos que tener todas la libertad de practicar la fe que queramos lo cual lo que me parece inadmisible es que en una democracia avanzada o en las democracias avanzadas las religiones tengan poder institucional o estén ocupando lugares institucionales entonces ahí hay una mezcla muy peligrosa y evidentemente se trata de un estatuto de poder al que se van a aferrar y que no van a querer soltar de ninguna de las maneras no hace falta irse tan lejos aunque esos casos que cuentas los desconocía me parecen escalofriantes y terribles pero en España hemos vivido recientemente intenciones del Estado de volver a controlar de volver a politizar determinados usos del cuerpo de las mujeres con la cuestión del aborto es decir esos son estamentos de control que se pretenden desde las instituciones que son presionadas muchas veces por son utilizadas son presionadas normalmente por las religiones ¿cómo se acaba? no lo sé ojalá lo supiera íbamos a estar aquí si yo lo supiera pero la cuestión es que me parece que hay que empezar a ser críticos con ese tipo de cuestiones en el sentido de no dar de no continuar dando una cancha de poder institucional a creeros religiosos o será que no somos una democracia tan avanzada tenemos que asumirlo entonces no lo sé bueno primero aprovecho yo creo que esto se supere y se lucha con charlas como esta todos tenemos que poner nuestro dolarito de arena luego durante tu charla me estaba haciendo la reflexión y justo es el remate que has hecho en la charla que sí que obviamente esto era un instrumento del franquismo y obviamente se ponía mucho empeño pero salían fuera de España y más o menos no se restachaba de nada me pregunto si tu estudio que parece muy centrado en el franquismo has investigado también lo que pasaba no solo durante el franquismo no solo en España sino fuera porque aquí desde luego teníamos a nuestros principales científicos aparte del señor Carlaville teníamos nuestros principales científicos parece que enfocados en un tema que igual podrían haber hecho más cosas en otros ámbitos entonces me pregunto si has podido comparar cuál era el tratamiento que se hacía durante el franquismo en España y en otros sitios que no estaban en una dictadura muchas gracias pues la verdad es que no me encantaría haberlo hecho me parece muy interesante pero no todavía no todavía no está el famoso informe 15 el informe Rochberg hay varios informes en países durante los 50 más o menos pero los movimientos por la liberación sexual comienzan en los 60 o 70 y son occidentales que digo mundiales y cuidado con decir mundial que estamos siempre hablando de occidente pero más o menos quiero decir lo que había normalmente eran vacíos legales quizás si no era ilegal era porque había un vacío pero estaba socialmente mal visto y evidentemente lo que no había era un reconocimiento como igual ¿por qué? porque nuestro desarrollo en la vida social se desarrolla mediante la creación de fórmulas institucionales como la familia como el matrimonio etcétera etcétera entonces si eso no se podía contemplar sexoafectivamente de una manera como 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 las personas querían vivir su vida sexoafectiva libremente pues evidentemente estamos hablando de una desigualdad otra cuestión es decir esto ¿por qué es importante lo del matrimonio? ¿por qué por qué nos queremos casar y como decía el chiste de Homer Simpson ser tan desgraciados como los heterosexuales? bueno evidentemente no se trata de eso se trata de que nuestra forma de transmisión patrimonial se basa en este tipo de contratos entonces se han dado muchos casos en los que parejas homosexuales que han estado viviendo durante años la herencia han tenido que dejarla a una familia que probablemente les había rechazado que probablemente etcétera entonces por eso se empieza a construir la protesta y si empieza la carrera pro derechos hemos conseguido muchos derechos pero lo que cabe preguntarse ahora es si esa es no la manera sino el único camino de avance porque el hecho de que ahora mismo estén habiendo nuevamente muchas agresiones por motivos de diversofobia el hecho de que esté creciendo la violencia de género entre adolescentes pues hay que mirar atrás ver qué hemos hecho mal plantear nuevas cuestiones es decir los derechos son muy importantes por supuesto pero una vez los hemos conseguido tenemos que ver qué más hay que hacer para conseguir esa pretendida igualdad que se tiene que dar en democracia hay un par de palabras pedidas por aquí por aquí por aquí por aquí venga pues si hay alguno por este lado que os veo menos si no acercabas cuando tú termines pásaselo ah bueno o al revés mira sobre esto de los estudios comparativos hace poco cuatro o cinco meses se ha leído una tesis doctoral de Paco Molina lo conoces a Paco Molina perfectamente claro que es un estudio comparado de lo que ocurrió en el salazarismo en Portugal y en España pues desde el siglo XIX y claro en lo que tiene que ver con la perspectiva internacional aquí en España el libro que se usaba de terapia de conducta era la terapia de conducta de Beach que es un autor inglés eso se publicaba en inglés y se curaba o sea se curaba joder se torturaba a los homosexuales mediante técnicas de estas como las de la naranja lacánica y luego hablando del cómo es planteado en conjunto la conferencia yo creo que hay algo que chirría y es empezar con Foucault hablando de cómo hay una construcción social del individuo y de la sexualidad en el capitalismo pero luego todo lo que has hablado es de la época en la que hay menos desarrollo capitalista en España que es durante el primer franquismo claro quien se lleva el gato al agua son los curas o sea en el conflicto entre Serrano Zúñel que es el fascista y los curas pierde Serrano Zúñel entonces la moral sexual española más que fascista es católica y claro los homosexuals eran perseguidos y quemados pues cuatro siglos atrás eso es lo que yo no veo o sea si tu introducción de Foucault hay que tomársela en serio o bueno o es un o es una introducción pero que luego bueno de lo que se trata es de la historia que estás preguntando más más que de la construcción bueno muchas gracias por la pregunta Foucault en ningún caso dice que es una invención capitalista lo del capitalismo lo dice Engels y Engels habla del capitalismo de la célula normativa del capitalismo que es la familia de la normativa de la economía es el Estado evidente Foucault lo que habla es que esto finalmente es un trabajo humanístico de investigación entonces se plantea que hay una base metodológica que en mi caso es de base filosófica y que se plantea de manera crítica a una cuestión histórica con datos determinados que en este caso son los comentarios del texto entonces la base metodológica de Foucault que ha sido muy criticada porque ciertamente ha olvidado determinadas fases de la historia yo no creo que interesadamente sino porque bueno la obra de Foucault es más todóntica y se ha ocupado de las cosas que más le interesaban pero olvida la Inquisición es cierto olvida la Inquisición pero lo que plantea de la sexualidad como biografía como una construcción de la ciencia médica me parece que es fundamental para tratar un trabajo de estas características no aplicado a la lógica capitalista y evidentemente en un consenso segundo que comentabas tienes toda la razón el Estado español es fundamentalmente católico y el nacionalcatolicismo se crea específicamente para cubrir el vacío ideológico que deja el abandono del fascismo Franco no puede seguir autodenominándose fascista de hecho en todas las películas que hay de la época del fascismo europeo se eliminan de las copias se eliminan todos los símbolos fascistas y Franco dice no, no fascista no he sido nunca porque yo he sido bueno anticomunista antimasonio luchaba contra los rojos pero no fascista porque eso ya está mal visto entonces efectivamente el nacionalcatolicismo es una forma política de operar para cubrir el vacío fascista que seguía operando pero no es la sombra entonces estoy completamente de acuerdo para mí lo que más daño ha hecho es la moral nacionalcatólica durante 40 años dinamitando todas las instituciones políticas y culturales Edith Muerte respondiendo a las preguntas que has hecho antes en concreto hay mientras que en la época del franquismo en el resto de Europa en conjunto hay digamos una cierta amplitud de miras hay una excepción muy interesante que es Gran Bretaña la legislación británica que patologiza y criminaliza la homosexualidad no se anuló hasta los años 90 en los años 80 los homosexuales ingleses venían a España para poder sentirse libres la legislación es por cierto la granca de la segunda mitad del siglo XIX de los gobiernos del capitalismo y debido a una estrella peculiaridad pese a que los médicos y los intelectuales cargaban las cintas contra la homosexualidad femenina la legislación no incluyó la homosexualidad femenina debido a un problema de conciencia de Radina Victoria que se negó a firmarla mientras no la retiraban de ahí decía que eso no existía pero la legislación se siguió aplicando a los hombres y con todo lo que hemos visto tratamientos médicos agresivos químicos electricidad aislamiento tratamientos psicológicos el caso de Adal Tunic bueno si no era una pregunta pero la hora es porque ya está que no era la pregunta no me ha dado respuesta breve sí estabas tú y estabas tú después un comentario breve o sea yo me quería quedar en el comentario en la parte científica obviamente ha habido represión y sigue habiendo represión en un montón de sitios pero yo iba a que aparentemente en España como que la potencia científica española estaba especialmente enfocada en eso que yo creo que en otros países no era tan así la sociedad o la ley sí que era más represiva pero la ciencia como que tenía cosas mejores que hacer y aparentemente en España los principales científicos parece que sorprende que los principales científicos estuvieran con esto y no con otras cosas solo un comentario porque me ha sorprendido que fuera de España se hubiera este tipo de intentos de terapia para curar como si se hubiera se hubiera tan normal es una pequeña búsqueda por internet y leo que el 17 de mayo de 1990 antes de nada la asamblea general de la OMS elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas simplemente decir eso si tienes toda la razón se elimina en el año 90 de la lista de enfermedades psiquiatras de la Organización Mundial de la Salud pero ahora mismo hay un porcentaje muy alto de médicos que ocupan los lugares en los que esto se decide que están pretendiendo volver a considerar una enfermedad es decir lo que estamos viendo aquí como una evidencia es que hay muchas cuestiones de ciencia que no trabajan con verdades esenciales son cuestiones de ciencia que se deciden en función de una lectura ideológica entonces bueno si eso vuelve a ocurrir es decir si verdaderamente tenemos la desgracia de que hay una mayoría de médicos de doctores que consideran que la homosexualidad es una enfermedad curable pues vamos a volver seguramente a que haya técnicas correctivas a que haya otro tipo de represiones sobre nuestros cuerpos y que sea nuevamente una herramienta de control por parte de los estados esperemos que no pase pero estamos en una evidente y constante cambio que bueno yo lo que quería decir bueno hay más fiesta al tema del aborto lo siento eso es una cosa que da para mucho más que esto no es mi tema además vale un poco al final lo que tú estás haciendo es precisamente una lectura política también que es una cuestión que se tiene que ver con el fascismo que se tiene que ver una especie de un sufrimiento que yo de hecho el programamiento y lo que así pero me parece una perspectiva incorrecta y manique es mi perspectiva bueno pues si efectivamente es una lectura política y es una lectura política además que es lo que tú dices no se trata de una victimización para sacar ningún tipo de rédito pero lo que si que me parece una cuestión innegable es que en toda ideología fascista en toda ideología totalitaria lo peligroso es lo diverso ¿por qué? porque el fascismo es reproducción en función a un patrón único y esa es la mayor herramienta que tiene el control de tener control de los estados bueno es mi forma maniquea y política de pensarlo pero creo que es así y creo además que si no fuera así no habría otra razón para perseguir de forma tan violenta la diferencia en la diversidad sexual y identitaria entonces bueno mi postura mi postura es crítica mi postura es ideológica y es política y es una postura de denuncia pero porque yo soy de los que piensan que las humanidades y la filosofía tienen que ser políticas y yo soy de los que piensan que las humanidades y la filosofía tienen que ser que servir para generar debate y para que haya avances se avanza debatiendo se avanza no estando todos de acuerdo siempre en lo mismo eso es totalitario es decir no se trata de ser todos iguales eso es totalitario se trata de ser todos tratados por igual eso es democrático no sé si hay más por ahí si me pregunto es que estás hablando ahora precisamente del rechazo a la diversidad del miedo a la diversidad tú lo estás planteando como algo que justifica la supervivencia de un régimen pero hoy en día cualquier tipo de discriminación incluso de ataque como nosotros hablamos antes de gente joven que atacan a una pareja eso también porque hoy en día esa fobia es individual pero existe muchas gracias yo creo fíjate que no es individual y creo que es sistémica y me parece de todas maneras que las crisis desde los poderes muchas veces se instrumentalizan para crear enemigos internos normalmente si nos fijamos y estudiamos y echamos la vista atrás y estudiamos un poco cuáles han sido los momentos de crisis en el accidente y tal normalmente el enemigo público número uno siempre ha sido el inmigrante el extranjero el momento de crisis la crisis se instrumentaliza se da la vuelta y se genera toda esta idea de choque de civilizaciones etcétera de robos de espacio de tal y se genera esta distracción en estas tensiones normalmente los segundos somos nosotros normalmente pero bueno y que no tiene por qué ser así y me parece de todas formas que es interesante esto que detectas es decir bueno es que si hablando de fascismo está lejos es fácil identificarlo porque hay unos textos que lo fundamentan con esa ideología pero hoy ¿por qué pasa? es decir ¿por qué continúa pasando? ¿por qué interesa que continúe habiendo dispositivos de violencia contra minorías? bueno pues es una pregunta que nos tenemos que hacer nos tenemos que hacer de manera crítica si queremos avanzar en ella en la igualdad ¿por qué hay fan de las nuevas generaciones que se supone que se han educado? ¿por qué ocurren generaciones que se supone que se han educado de otra manera? pues quizás que no se han educado de otra manera yo creo que se han educado de otra manera en el sentido de que la enseñanza religiosa no es obligatoria de acuerdo sí o sea ha habido cambios evidentemente y muchos cambios en poco tiempo pero no han sido suficientes tiene que ser desde mi opinión una cuestión de Estado tiene que ser una emergencia de Estado si importa de verdad que no haya más asesinatos por violencia de género si importa de verdad que no haya más agresiones por motivos de diversofobia que sea una cuestión estructural de Estado que se ocupe desde la educación más primaria que se ocupe desde los dispositivos de comunicación desde la publicidad desde la concienciación estructuralmente orgánicamente que afecte a todo pero como decía antes y ya termino es verdad es una cuestión que está en nuestra mano decidir qué sociedad queremos ser y decidirlo es responsabilidad nuestra localmente pero también globalmente trabajar por conseguir estas políticas diversofíricas no basta con no ser homófobo hay que ser antidiolencia y serlo activamente pero es mi opinión solo dos comentarios uno a raíz de lo que habéis comentado ahora yo creo que la cuestión de la educación es que básicamente la educación se mame en casa o sea en el colegio te pueden enseñar que está mal ser homófobo y la gente lo disimula y las ciertas generaciones lo han disimulado porque estaba ya mal visto porque una sociedad liberal no puede ser homófobo está mal visto pero el niño que se ha quedado en casa con un padre homófobo por mucho que lo disimule de cara a la sociedad después sale y se encuentra que es un niño más como él y eso es lo que se resurge ahora cuando ya en un pequeño grupo ya no lo ven ellos mal visto o sea yo creo que no es que estaba de otra forma educado sino que es que simplemente se ocultó un poco porque la sociedad igual que antes estaba bien reprimida a los homosexuales pues ahora está mal visto eso era un comentario que creo que puede ser una posible razón que se me ha ocurrido o sea a lo mejor no y la otra cosa es que una de las cosas que creo por la que está saliendo ahora también teorías de enfermedad por tanto curable es porque según los homosexuales van consiguiendo derechos de ahora nos podemos casar ahora queremos adoptar hijos ¿excusa para que no puedan adoptar hijos? es que es contagioso es que van a ser homosexuales entonces la forma de que se adquiera un grupo más derechos es volver a que es una enfermedad y que es contagiosa y es el arma de la que tiran para evitar que sigan avanzando los derechos o sea simplemente no es que se hayan olvidado o es que se hayan superado no es que cuando alguien ha avanzado un derecho por algún lado tienen que tirar la más sencilla es una enfermedad es contagioso y entonces ese es el punto es la manera de no seguir el avance de derechos generando ese tipo de dudas evidentemente puede ser yo creo que son muchas cosas y que la cuestión de una sociedad retrógrada la cuestión de una sociedad que en el fondo está evitando cotas altas de igualdad es compleja y muchas cuestiones se mezclan creo que una de ellas es la que tú dices es decir que ante el avance de derechos hay evidentemente fuerzas que intentan evitarlo vamos a ver si aceptamos la igualdad de género la igualdad entre géneros tiene que haber el mismo número de académicas que de académicos en la Real Academia no quieren no quieren porque yo no me quiero ir de mi silla entonces bueno a eso me refiero con la conciencia con el actuar local y con tener una conciencia más global creo que por un lado es eso y que por otro lado también son estrategias por parte de los poderes pero bueno a mí a veces también me gusta ponerme un poco conspiranoico pero no me parece tan descabellado pensar que a veces se crean tensiones que evitan tener otros debates que evitan entrar en decir bueno si se están peleando entre ellos seguramente no me van a cuestionar a mí que estoy desde esta tabella mirando todo lo que ocurre pero en fin es una cuestión compleja y las cuestiones complejas se sale de ellas debatiendo entonces yo creo que un ejercicio para ellos es lo que estamos haciendo como mostrando diversas opiniones bueno muchas gracias por la presentación bueno me apetece decirlo y lo digo yo también creo que la filosofía tiene un poder transformado de enorme pero bueno España ha sido un país muy muy desértico muy ánido para la filosofía realmente creo que es una materia que ha sido bueno en mi opinión muy prostituida y además intencionadamente porque es una es una forma de controlar un poco más a las mentes ¿no? y la filosofía es una reflexión sobre bueno sobre cómo pensamos en diferentes áreas yo es que creo que muy brevemente confiamos demasiado en nuestra racionalidad el último efectivo en el pub con un concierto muy diferente pues bueno se nos habla de que nuestro cerebro en realidad en muchos aspectos es bastante chapuza el funcionamiento de las diferentes áreas y el acoplamiento de las diferentes áreas entonces bueno el ser humano necesita poder necesita poder necesita instaurar ese poder y los seres humanos que tienen más capacidad y más ganas de instaurar ese poder lo parece que lo van a seguir haciendo yo no sé si sorprenderá de que nuestra corteza prefrontal se desarrolle algo más y entonces a lo mejor ahí pues las partes más primitivas de nuestro cerebro se controlen un poco pero yo es que creo que confiamos en el exceso en nuestra nacionalidad y que por eso incluso ahora que más nos da tener máquinas que hacen un montón de cosas la mente ha evolucionado y va a hacer un montón de cosas cuando vemos que socialmente en muchos aspectos no hemos evolucionado tenemos que darnos cuenta de que la razón va muy lenta perdón por hacer eso muchas gracias me parece muy interesante yo lamentablemente de las cortezas del cerebro no sé absolutamente nada entonces no puedo opinar sobre eso pero sí puedo opinar sobre lo que has dicho al principio que me parece fundamental y muy interesante en este preciso momento que estamos viviendo en este país porque como tú dices la filosofía y las ciencias sociales y humanas en España han sido muy pervertidas durante la dictadura por evidentes razones interesadas para el régimen ¿de acuerdo? pero es que yo creo que hay que desconfiar y esto también es una opinión absolutamente se desgada que hay que desconfiar del gobierno que pretende eliminar el debate hay que desconfiar de los poderes que pretenden eliminar la filosofía que pretenden eliminar la educación para la ciudadanía que pretenden en resumen que no tengamos herramientas de opinión crítica que pretenden evitarnos el acceso a la cultura de una manera fácil y rápida y que evidentemente eso se traduce en que tenemos menos herramientas para elaborar críticas un pueblo una población que tiene pocas herramientas de crítica es una población fácilmente manipulable entonces evidentemente creo que siempre hay que estar alerta de donde nos viene la información de como yo me he formado este pensamiento y si yo puedo elaborar un juicio crítico sobre ello y para eso la filosofía es una herramienta política fundamental como dices es que a mí me llama la atención lo que dices de las estrategias ¿quién hace esas estrategias? esto es porque sí yo también tiendo a pensar sí es que claro esto tiene lógica porque es para controlar pero me pongo a pensar el individuo normalmente es imbécil o sea ¿a quién qué mente superior está diseñando unas estrategias? es que no lo sé no se me ocurre que yo que sé ¿quién? ¿Ajoy? no lo entiendo de verdad no no sé ¿quién está siendo? ¿alguien que es una sombra se le ve como acaricia a un gato? no lo sé de verdad ¿quién lo está haciendo? no lo entiendo muchas gracias tienes toda la razón es como decir esto lo está haciendo Rajoy que es imposible pensamos eso es verdad el ser humano es como somos imbéciles o qué nos pasa es que yo creo que además como tenemos representado en muchas series cómicas o tal como lo de que hay un castillo donde hay una mesa de seis que deciden ahí el destino del mundo pensamos que las conspiraciones son así pero yo también son preguntas que también me hago es decir esto de dónde viene es una estrategia deliberada tan planificada se ha ido solucionando así no lo sé es realmente muy complicado pero sí me parece que estar en una actitud de sospecha permanente es algo sano sin caer en la paranoia evidentemente pero parece a ver perdón se me acaba de ir la cabeza estoy pensando en demasiadas cosas tengo la corteza fatal se me sale todo y soy probablemente imbécil de estos que decías antes estas estrategias ¿quién las diseña? bueno creo también que es interesante pensar si conviene generar una situación de precariedad para la población ¿hasta qué punto el estado de bienestar tiene que ser limitado para que haya un quehacer diario tan urgente que no podamos dedicar mucho tiempo a la vida intelectual que es siempre peligrosa la vida intelectual crítica siempre peligrosa por eso bueno si uno está en una situación precaria si uno está que tiene que ocuparse de una familia tiene dos trabajos pues no tienes mucho tiempo para investigar nada entonces quizá en fin resulta prácticamente inverosímil decir bueno es que hay una mesa con dos señores decidiendo que vamos a ser todos precarios o decidiendo este tipo de estrategias pero lo cierto es que se llevan a cabo y hay otras cuestiones que parecen igualmente inverosímiles y luego se han demostrado que estaban planificadas y que eran ciertas y que en función de unos intereses ulteriores como la guerra de Kuwait por ejemplo un ejemplo que todos conocemos se justifica la invasión mediante un teatro que se hace que luego resulta que todo era mentira que no había ninguna invasión ningún hospital ni nada pero se justifica esa invasión esa guerra porque hay un interés ulterior que es el petróleo entonces bueno eso luego se ha demostrado tampoco ha constituido un escándalo especialmente grande para la opinión pública y nos hace pensar que otro tipo de estrategias estaremos viviendo ahora sin saber que lo son o hasta que punto son estrategias o no pero estamos participando de ellas porque tampoco estamos haciendo políticamente activo por cambiarlas pero en fin es una cuestión interesante y abierta evidentemente vale me voy a dejar un minuto un minuto que no tiene para que la no, es que la hay una que la de acuerdo pues bueno solo para aclarar un poco así a la gente de que hablamos cuando hablas del peligro de que esto vuelva a ser considerado una patología sustentable no hablamos de Arabia Saudí ni de algún país así exótico en 2015 un estudio europeo ha pasado en encuestas a cientos de médicos quizá mil o del orden de mil o por ahí en todos los países de Europa casi el 50% de los médicos encuestados seguían considerando la homosexualidad como una enfermedad susceptible de ser curada mediante terapias ese es el peligro que afrontamos pero rápido es que ya ya estamos por aquí a ver yo se me ha quedado pensando antes lo que estabas diciendo de la educación que ha cambiado y cuánto como le hicimos en la cabeza a ver si la sella a ver yo estoy totalmente de acuerdo contigo que debería ser un tema central desgado en todo pero yo creo que en esto que pasa en la digosifobia que me gusta mucho la palabra es como el tema del machismo o sea que es como que mientras no sea mientras no sea bueno es que lo que digo mientras no sea un tema de Estado que realmente es un tema de Estado que lo lleve a todo yo creo que hay que pasar primero por hacer una autocrítica autocrítica incluso aunque no nos veamos porque bueno estamos aquí todos somos aquí nadie es homófobo ni nadie es machista ni es mentira o sea todo el mundo tenemos un montón de actitudes que son al final lo que hacen que haya tanto machismo y tanta homofobia y o sea es que entonces empezamos por revisar o sea también lo que decías de la auturviolencia o sea vale yo no soy homófobo de hecho yo soy un genuador pero bueno podría ser homófobo el caso o sea el tema ya no es no yo soy no soy no soy homófobo no pero yo estoy un grupo de amigos y se hacen un chiste de maliquitas y me río ¿no? entonces o no me fijo en que por ejemplo eso es lo que decías antes que es que las académicas son hay un montón de hombres y no pero claro ¿cómo vas a meter mujeres? por ser mujeres que a lo mejor no o ese tipo de dinámicas o aquí mismo por ejemplo que los que han hablado en primer lugar las preguntas eran todos hombres allá ataba un montón en intervenir una mujer y luego estamos haciendo más comentarios o sea no, no, no no pasas es que pasas no, no y no ha sido la segunda y su mujer en este caso creo que eso que eso no se ha reproducido pero, perdón pero tienes razón que siempre se ha reproducido parece que justo no soy tu respuesta no, no, no me he fijado pero que es que estamos fuera de aquí o sea que puede ser perdón entonces ese tipo de dinámicas entonces menos hablar de qué es lo que está pasando que hay niños que están mal educados y decir a ver que estoy reproduciendo yo en mí misma para coño o sea que estoy ahí como viendo me parece que es fundamental porque es que si no no vamos a ningún sitio y a partir de ahí decir oye mira y ser capaz de plantarte con los amigos y decir oye mira esto me parece súper machista súper gozo invisibiliza la bisexualidad y todo tipo de de dinámicas ¿de dinámicas? ¿de dinámicas? nada 30 segundos de dinámicas que reproducen la violencia me parece que justo en este caso el debate sí que han empezado hablando mujeres o sea que justo nada, nada justo este este micromachismo no se ha reproducido pero que se suele reproducir siempre y vamos quiero decir a mí me parece que lo que dices tiene muchísimo sentido y que además la solución para mí cuando yo me echo autocrítica y digo bueno es que yo tengo que revisar cuando yo he hecho cuestiones transfóbicas putofóbicas bifóbicas etcétera 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 porque lo he hecho no me he dado cuenta porque como dice una amiga mía todas estamos enfermas de patriarcado en algún momento no nos damos cuenta y eso que llamamos patriarcado parece un fantasma que no sabemos muy bien y está operando porque es invisible entonces bueno ¿cómo lo combatimos? cada una de las dos estrategias para mí ha sido la militancia y bueno y la investigación la divulgación etcétera y me parece que insisto que incentivar el debate en todo tipo de espacios públicos es justo y necesario lo que hay que hacer para cambiar las cosas pero que estoy completamente de acuerdo contigo la primera crítica ha de ser la autocrítica para empezar si no te hago una breve pregunta brevísima igual que la familia o el núcleo capitalista es una justificación para la familia de toda la vida ahora que se está descubriendo un nicho de mercado de los homosexuales ¿tú crees que eso puede tener alguna influencia? ¿una influencia? a mí me parece una cuestión hay un filósofo que se llama Derrida que decía una cosa muy interesante que es no hay un fuera del discurso y es como fuera del discurso no existimos fuera del discurso y en discursos sistemas lo que entendemos y hay unas nuevas tendencias a pensar en la academia que no hay un fuera del mercado y dices bueno dentro de las lógicas neoliberales o capitalistas me parece lógico pensar que no hay un fuera del mercado esto de los nichos es peligroso por dos razones el ejemplo que es claro es el de Michael Jackson a Michael Jackson lo querían en la MTV pero la discográfica dijo pues tienes que meterme también a todos los demás artistas negros que tengo porque solamente había blancos y la MTV dijo no porque eso es un nicho que no existe los negros ahora curiosamente la MTV prácticamente todos son artistas negros y negras bueno las cosas van cambiando ¿qué peligro hay con los nichos? que como decía Foucault con la sexualidad que genera biografía parece que los nichos generan biografía y eso es peligroso porque yo de repente estoy yendo ayer por la calle paseando tranquilamente y veo un cartel que pone parque de atracciones día gay digo he ido siempre el día heterosexual no lo he entendido ¿qué significa esto? y además actúa a Ruth Lorenzo que me imagino que es una despachatea de la operación en fin cuestiones que me queda igual no importa pero ese tipo de segregacionismo por nichos creo que contribuye a generar dinámicas de separación y de diferenciación biográfica que no nos convienen en absoluto y nos reímos y hay que reírse y reírse para desarticular la violencia pero son dinámicas en las que hay que estar alerta y bueno denunciarlas ¿qué pasa? ¿tú no puedes ir? o sea no lo entiendo ¿sabes? avisa el día de la mujer para ir a la boca evidentemente pero bueno nada me alegro de acabar así con esta nota un poquito de humor y creo que hemos terminado ya si no sé que hay alguien que quiera hablar 10 segundos 10 segundos sí sí gracias a mí bueno una cosa que me dejó pensando bastante fue lo que bueno intervino una chica y habló de de la desconfianza en la razón no sé yo una vez escuché en clase que la desconfianza en la razón donde ocurría más era bueno todos estos regímenes fascistas del siglo XX ¿no? porque ¿cómo vas a fundamentar en la razón toda la cantidad de idioteces que decían? evidentemente o sea siempre cuando cambian las cosas hay una persona que no se puede adaptar a los cambios y tiene terror el típico lo que sea que no le quiten del poder no pasa nada o sea a ver entonces no lo sé o sea a mí me da la impresión de que si nosotros desconfiemos de la razón estamos el poder que nosotros podamos alcanzar es consecuencia de la razón y y el poder que pueden alcanzar otro tipo de personas a través del poder económico o lo que sea no lo sé o sea hay por ejemplo en el cambio de estructuras de poder y todo eso o sea siempre tiene que ver con alguien que es capaz de inventar algo y y si desconfiemos de la razón desde mi punto de vista es una forma de resignarnos de rendirnos y yo creo que la razón tiene mucho más poder del que parece o sea otra cosa es que durante muchísimos años hayamos sido ignorantes bueno es una opinión apasionada no quiero ofender a nadie quizás es que probablemente no me he expresado adecuadamente no yo lo que quería decir es que tenemos depositada una confianza especialmente grande que somos más racionales de lo que todavía somos pero lo que realmente tiene para mí un poder transformador en la sociedad es precisamente el análisis racional de los problemas la argumentación de los problemas y la contrastación de todo aquello que vamos de lo que no sabemos y cuando no lo sepamos no debemos de sustituirlo por bueno por por magia o por cualquier otra cosa es decir en ningún sentido intenté decir que la razón no tuviera la capacidad que creo que realmente transformadora que tiene tiene una capacidad limitada y bueno eso es lo que quise decir quizás no me expresa adecuadamente bueno ya te lo he dicho una socia de la sociedad para hacer pensamiento crítico que yo te digo que nos tenemos que ir muchísimas gracias a todas y a todos ahí está mi mail si me queréis escribir con cualquier duda me ha encantado charlar con vosotras me encantaría que esta charla continuara y espero que se repita y democracia y filosofía para todas gracias gracias ya anunciamos también por facebook y por twitter cuando estén colgados la charla y la entrevista muchas gracias 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 por ver el video.